Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo eliminar la cuenta de Snapchat. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de Snapchat. Snapchat. Muy bien, una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a elegir la ruedita de la configuración. Una vez aquí, pues nos vamos a dirigir hasta la parte inferior en donde dice eliminar cuenta. Entonces vamos a hacer un clic ahí. Luego de ello, pues ya lo único que tenemos que hacer es completar nuestra contraseña. Una vez que tenemos completa nuestra contraseña, simplemente vamos a dar a continuar y automáticamente tu cuenta se va a eliminar. Si tú no la reactivas en la cuenta durante algunos días, pues simplemente esta se va a eliminar completamente del sistema, pues para siempre, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.